¡Woo! ¡Qué chau amigos de YouTube! Yo soy DJRap Y aquí estamos grabando el juego de stream El Six Flags Y pues vamos a empezar el Ahí viene Andrea El Towers Nuestro compa Adolfo Pues vamos a darle viejos ¡ально así! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver amigos! ¡Nos vemos! ¡A lo mejor en otro juego! ¡Gracias! ¡En lo rápido! Ya es tardecito, ya está haciendo frío y nos venimos a mojar. ¿Cómo la ven? ¡Ya! ¡Tecas, chup어요! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!